¡Hola! ¿Me lo dices a mí? Exactamente. No veo a nadie más por aquí, ¿verdad? Así que si haces bien y no quieres que saque el cuchillo este que tengo aquí, mejor dame la cartera y todo lo que tengas encima. ¿Queda claro? Así que tienes un cuchillo encima, ¿no? Exacto, tío. Y no me hagas sacarlo, créeme. No quiero llegar a más. Así que venga, dame todo lo que tengas encima. No es una pregunta lo que te he hecho, güey. ¿Cómo que no es una pregunta? ¿Qué pensará tu madre al verte así? Ya dime. Si tú a mi madre no conoces de nada, ¿por qué la me encierras? ¿Ah, sí? ¿Que no la conozco de nada? ¿Quieres que la llame ahora mismo y le digo lo que estás haciendo? ¿Cómo que vas a llamar a mi madre? ¿Qué me estás contando? Asgut, yo con tu madre me acuesto, para que lo sepas. Así que me puedes ir diciendo papá, ¿vale? Así que yo voy a llamar a tu madre, que se llama Elena, ¿Vale? Y le voy a decir lo que hace tú, a ver qué le parece. No, 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 vale, vale, vale. Mira, no ves, no tengo nada, no tengo nada. Vale, vale. No has visto nada, ¿vale? Me voy. No puedo creer que adivino el nombre de su madre, tío. Si es que soy el puto amo, chaval.